Recibo con gusto y le agradezco su presencia aquí en el estudio al delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Veracruz, Anselmo Zanata Cazares. Anselmo, muchísimas gracias por venir. Ahora sí, como diría, tenía un ratito que no nos veíamos, pero aquí estamos para platicar de lo que está realizando el Gobierno de la República, el Gobierno Enrique Peña Nieto en materia de relaciones exteriores, que no es tan solo el trámite de pasaportes como muchos piensan. ¿Cómo estás? Gracias. Así es, Luis. Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, ya tenía un ratito que no he estado. Me da mucho gusto verte. Como bien señalas, Luis, la Secretaría de Relaciones Exteriores es una institución del Gobierno de la República que la mayoría de las personas conocen por el trámite de pasaportes. Es uno de los trámites de mayor demanda. Sin embargo, tenemos muchos otros servicios que ofrecer a la ciudadanía. Entre ellos, Luis, por ejemplo, para aquellos extranjeros que radican en territorio nacional, que tienen ya una estadía considerable y que han tomado la decisión de adoptar la nacionalidad mexicana a través del procedimiento de naturalización. En la delegación podemos atender este tipo de casos, ya sea por matrimonio con varón o mujeres mexicanos, por haber tenido hijos nacidos en territorio nacional, por tener más de cinco años de residir legalmente en nuestro país, son algunas de las modalidades por las cuales los extranjeros pueden acceder a la naturalización mexicana. Pero también, Luis, tenemos otra área muy interesante, que es el área de protección a mexicanos en el exterior. En esta área, lo que hacemos es la protección que llamamos preventiva. En el caso de la protección preventiva, por ejemplo, si tú vas a realizar una estancia académica en el extranjero, por seis meses, vamos a poner el ejemplo, nosotros, dependiendo del país a donde vayas, te damos una serie de recomendaciones a través de un documento que se llama Guía del Viajero Mexicano. En la Guía del Viajero Mexicano vas a encontrar información básica, muy importante, que te permita saber ante quién acudir si tienes algún contratiempo. Si, por ejemplo, hubiera un sismo y el edificio donde estás realizando tus estudios se colapsa, la representación diplomática de México, a través de la información que aportes en este sitio de internet, que es el Registro de Mexicanos en el Exterior, sabemos que ahí hay un mexicano, sabemos cómo se llama, sabemos quiénes son sus familiares en México, y poder brindarte la asistencia y protección del gobierno de México de manera pronta y expedida. Es importante esto que mencionas porque no solo es, el auditorio piensa, cuando hablamos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es solo el trámite del pasaporte, que es un instrumento internacional para todas las naciones, todos los ciudadanos de cada nación, para poder hacer su tránsito por los mismos países, pero también hay otras cuestiones, como esto que mencionas. A ver, en primera parte, ¿cuántos trámites de pasaporte desarrollan al año nada más en la delegación Veracruz? El año pasado, Luis, por ejemplo, en el 2015, estábamos por cifras superiores a los 60 mil documentos anuales, es una cifra considerable. A nivel nacional nos encontramos en la posición número 15-16, aproximadamente, de producción nacional de pasaportes. Es una actividad muy intensa, que requiere también mucha atención, porque hay que verificar que los documentos sean correctos, que el ciudadano que está solicitando el documento efectivamente sea mexicano, que tengamos plenamente acreditada su identidad, y en el caso de los menores, pues que asistan ambos padres, o quien legalmente ejerza la patria potestad, para poder otorgar el documento. Hay una serie de elementos que contiene el pasaporte, que garantizan y dan la certeza, tanto jurídica como de seguridad, de que la persona que lo porta es ciudadano mexicano. Es decir, no solamente registras las huellas dactilares, también hay otro tipo de elementos que conllevan un pasaporte, para que la gente tenga más o menos también una idea de qué elementos son los que se están dejando ahí. Por supuesto, Luis. Como bien señalas, el pasaporte mexicano es un documento muy sofisticado en materia de documentos internacionales de viaje. La Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es el organismo internacional, que dicta las recomendaciones a los países miembros sobre las medidas de seguridad que deben de tener los pasaportes. El Gobierno de México, por instrucción del señor Presidente de la República, de manera muy responsable, ha catado estas recomendaciones. Y tenemos ahora un registro biométrico que nos permite acreditar la huella social de esa persona y tener plena certeza que a quien le estamos emitiendo un pasaporte es quien dice ser. Esto es importante, sobre todo por la cantidad de mexicanos y sobre todo también este entrar a México de otras personas que vienen buscando este sueño americano. Hay muchos centroamericanos cruzando, pero no solo de Centroamérica. Ahora vemos también que hay mucho ciudadano asiático, por ejemplo, llegando a diferentes puntos del país. Es increíble la cantidad. Y algunos se quedan a vivir, establecen negocios. Y bueno, pues este trámite se tiene que reportar con ustedes. Ellos, por ejemplo, los ciudadanos que son extranjeros en el tema de las extranjerías, ¿qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, los ciudadanos que vienen de otras naciones para poder mantenerse en territorio nacional? Bueno, los trámites de regulación de estancia en territorio nacional, ya sea una tarjeta de residente permanente o residente temporal, es competencia del Instituto Nacional de Migración. El extranjero acudo con nosotros cuando, te mencionaba, ha vivido por varios años en territorio nacional, cuando ha contraído nupcias con mexicana o ha tenido hijos nacidos en territorio nacional, interviene con nosotros para el trámite de la naturalización. Y bueno, platícanos también dónde se tienen oficinas, no solamente en Jalapa, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene a su delegación, sino en otros puntos del Estado. ¿Cuántas oficinas hay? ¿Cuántas de estas son móviles, por ejemplo, para el trámite de pasaportes? ¿Dónde se pueden obtener solamente en Jalapa o en qué otra ciudad? Claro que sí, Luis. Tenemos una cobertura en el territorio veracruzano, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, contamos con dos oficinas. Tenemos una más en Córdoba, una en Orizaba, una en Tuxpan, una en Papantla, y próximamente se estará incorporando Coatzacoalcos, además de la delegación estatal, con sede en Jalapa, Veracruz. Regularmente, en el tema del trámite del pasaporte, nos hablabas de los otros trámites, el de naturalización, pero también el de protección. ¿Qué otro trámite se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que también sean del conocimiento en donde el gobierno federal está aplicando recursos para poder apoyar a los ciudadanos mexicanos? Claro. Intervenimos también en aquellos casos donde el veracruzano viaja al exterior, no se ha reportado con la familia, la esposa acude preocupada con nosotros porque no sabe nada de él. Nosotros nos damos a la tarea en coordinación con la red consular mexicana, que, por cierto, es una de las más grandes en el mundo que un país pueda tener en otro. Tenemos 50 consulados mexicanos en la Unión Americana y esto nos permite hacer una búsqueda para darla con la localización de esta persona. Por ejemplo, puede ser que esté detenida por autoridades migratorias, que esté hospitalizada, que haya cometido alguna falta administrativa y la red consular lo que hace es una búsqueda en todas estas posibles opciones en donde pueda estar el con nacional e informarle puntualmente a la familia. Otro trámite que se puede atender es la de las pensiones alimenticias. También hay personas que se van, a veces se desentienden de la obligación que tienen con la familia, particularmente con los hijos menores de edad, a través de la delegación y dependiendo del lugar en donde se encuentre, el padre... En los Estados Unidos hacemos la gestoría correspondiente para obligar a que cumpla con sus responsabilidades legales. Ese es otro trámite que también se puede hacer. La repatriación de enfermos. Lamentablemente, cuando una persona fallece fuera de nuestro país, la repatriación de restos humanos. Es una gama muy amplia de servicios, Luis, que se atiende a través de este departamento. Y bueno, también entendemos que quien crea alguna empresa, antiguamente así se hacía, tenía que irse y registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Eso todavía se continúa haciendo? Eso es un trámite que actualmente depende de la Secretaría de Economía a través de su delegación federal. Efectivamente, anteriormente era un trámite que correspondía a Relaciones Exteriores, pero desde hace ya tres años compete a la Secretaría de Economía. José Anselmo Zanata Cáceres, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Veracruz. Como siempre, te agradecemos. Nada más, por último, ¿dónde pueden localizar ustedes? ¿A dónde puede el auditorio que nos está escuchando que quiera hacer algún trámite o acercarse para atender alguna duda? ¿A dónde les pueden llamar y en dónde están ubicados para que sobre todo lo tengan presente? Por supuesto, tenemos un call center nacional. Es gratuito. Es el 01800 8010 773 que funciona a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche de lunes a sábado. Tenemos un sitio de internet en donde además de conocer nuestros requisitos pueden agendar la cita para el trámite respectivo. Es el portal único del Gobierno de la República www.gob.mx Diagonal Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues muchísimas gracias, Anselmo, por venir y platicar con el auditorio de En Contacto. Al contrario, Luis, un placer. Muchas gracias.